Hoy leemos el cuento de título Zafira, de Juan Montalvo. Seguramente, Juan Montalvo es de la personalidad más singular y atractiva de la historia literaria de Ecuador. Su nombre cobró prestigio internacional después de mediados del siglo XIX, desde la aparición de su primera obra, El Cosmopolita. Juan Montalvo tuvo un acierto nada común imprimir todo el sello de su carácter en estas páginas y en las que posteriormente fue publicando. Ahora, damos comienzo a este cuento que espero que sea de tu agrado. Zafira Cuento de Juan Montalvo Llegó un día un extranjero a una ciudad pequeña de la Nueva Granada y se estableció en ella sin ruido ni aparato de ninguna clase. Nadie sabía quién era ni de dónde venía porque no era él sujeto de entrar en conversaciones íntimas. Ni los inquisidores oficiales hallaban resquicio por donde dar con el secreto de la vida y la condición de ese hombre. Era, sí, persona de mucho modo, según lo estaban declarando su aire y sus modales, pero más adentro no hubo quien pudiese echar una mirada. Su trato y arreo eran conformes con los usos de la gente de su posición. Para los pobres, que a sus sombrales llegaban, la mano siempre abierta, lo cual presuponía que aquella persona bien intencionada y buenas facultades, donde reina la modestia, la liberalidad, es opulenta, y ocurre que en pueblos no habituados al esplendor de las grandes capitales, cualquiera cuyo porte es decoroso, pasa por un gran señor. El pro y el contra se combaten respecto de ese extranjero. Los que le ven tan pronto al socorro del menesteroso, tan afecto a la inocencia, tan morigerado y sin género de vicios, le juzgan hombre de bien, quizá varón incrito, sobre quien se han acumulado desgracias inmerecidas y harto de amargura, ha huido de su patria. Los que están a la mira de su amor ardiente a la soledad, al silencio impenetrable que acarrea consigo, sus costumbres extraordinarias se inclinan por el contrario a pensar que sobre el desconocido pesa algún crimen tenebroso o ha sido víctima de un mortal desengaño. El vulgo, a su vez, no sabe a qué da tenerse. Caridad, bondad ejemplar, comportamiento, le vuelven a sus ojos buen cristiano, casi santo. A ese hombre, pero no oye misa ni va a la escuela de Cristo ni manda decir responsos por el alma de sus mayores. Para unos, masón, hereje, condenado en vida. Para otros, religioso, virtuoso, varón justificado. En mano será, por lo común, que en ciertos pueblos hagamos el bien y practiquemos las virtudes, si no adoptamos los usos y respetamos las preocupaciones de la generalidad. Luego habremos concitado la ojeriza, cuando no el terror de la ignorancia, a la cual se une de buena gana la malicia para sus obras de exterminio. Luchó algún tiempo el extranjero entre el amor y el odio, el respeto y la agresión de los entre quienes vivía, sin que el miedo pudiese nada con él ni modificase un punto su manera de vivir, puesta la mira en granjear consideración que no debiera exclusivamente sus merecimientos. Cuando en sus recreaciones solitarias le ocurría pasar por las casitas de las afueras del pueblo, las campesinas salían y le llamaban buen señor. Otras veces, que no todos son agradecidos, los muchachos mal enseñados de los clérigos le gritaban desde lejos, ¡Masón! ¡Hereje! Triunfaron al fin, sinceridad y fortaleza, el bien sin ostentación, la limosna oscuras, la cuerda presidencia de las cosas del lugar, la pureza de vida, y uno como resplandor que le circuye al extranjero, infundieron al fin un respeto que pasó a veneración, y perdonándole la fama de misa, no vieron en el todo sino el hombre inaccesible a los vicios y el cultivador asido de las buenas costumbres. Se llamaba Herculano el extranjero. Alto de cuerpo, joven aún, grave, sumamente grave, se levanta con el sol, gusta de ver, romper la aurora, sube a los montes, descienda las quebradas, es gran amigo de la naturaleza y del campo. Dicen que algunas veces desaparecía días enteros sin que nadie supiese qué fue de él ni dónde se encontraba. En casa de ciudad ni de campo no se hallaba, en pueblos vecinos no se le veía. Aun cuando hubiera querido hacerse olvidar, no lo hubiera podido, no era como todos, y todos tenían los ojos fijos en él. No hacía lo que todos, y todos trataban de averiguar qué hacía. Herculano vive solo en una casa, sus criados mismos se retiran a las suyas por la noche y el amo se queda sin más compañía que la de un perro enorme cuyo nombre es Belzebú. Junto con tener nombre malo, la circunstancia de ser negro el animal hace decir que es el diablo y que en todo caso Herculano es vecino peligroso. Mas por la mañana acuden a sus puertas ancianos y niños a pedir por los dolores de María Santísima y ni el perro les amenaza ni su dueño les niega la caridad acostumbrada. Con lo cual, echan de ver que Belzebú no es el demonio ni su señor tiene trato con el enemigo. Al contrario, los muchachitos de la vecindad, desnudos de pie y piernas gordos sonrosados, traviesos como un duende en forma de ser afín, usan de grandes familiaridades en casa de Herculano. La puerta es suya, entran cuando quieren, hallan a Belzebú tendido en el quicio y se le montan en el pescuezo trémulo y crespo que parece la cerviz de un león. Muchas veces, el bondadoso animal tiene tres jinetes sobre sí, uno tras otro, bien asidos por la cintura haciendo un espantoso ruido de jilgueros. Míralos con el perro con ojos llenos de benevolencia, agachadas las orejas y con la hunduosa cola les da unos blandos y sopazos que le hacen morir de risa. Cuando por casualidad viene a impacientarse, porque le han arrancado mechones de lana más de lo justo y empieza a gruñir calladamente, los volatincitos se echan pie a tierra y se ponen en cobro de lo herculano. Contémplalos, este con inefable terneza y con la sonrisa que nunca le falta para los niños. Parece que les está diciendo lo que Jesús, venís a mí, los niños. Un día, después de un viaje que había durado algunos meses, herculano se hallaba aún con botas y espuelas. Todo el pueblo sabía que el señor estaba de vuelta. Herculano era el señor para los niños y la gente del pueblo para los principales era el extranjero. Y para los malsines, el rey. El rey, según aquella majestad y prosopopeya con que pasaba mirando al frente, nunca a un lado ni al otro. Estaba, como acabamos de decir, recién llegado el señor. Entró una muchachita gordiflona de cuatro años de edad, rubia, crespa, sin peinar, como del pueblo no traía zapatos. Limpia, eso, sí, y bien ataviada como una princesita plebeya. De entre el seno y el rebozo sacó dos huevos frescos, abultados, resplandecientes, y, extendida la manecita, dijo —¡Son de mi gallina negra! —¿De dónde viene el señor? —Del Perú, mi vida. ¿Sabes hacia de dónde está Perú? —Sí, por allá, por Tzundala. Luego llegó una vieja trayendo en brazos una chiquita hojí negra, boquí, rubia, cuyo pelo ensortijado estaba en alzamiento popular. Entre el pecho de la mujer y sus propias manos apenas se podía tomar y sujetar un pollo subversivo que venía protestando por la impresta, esto es, diciendo cuanta queja amarga y cuanta desvergüenza atroz puedan caber en semejante tribulación. —¡Rosita! ¿No es esta la rosa? —Ella, señor. ¿Y el señor de dónde viene? —Llegaron enseguida dos pillitos de lo más simpático. Era el uno, un cholo moreno. No dos tercias de alto, achaparrado bien comido con una cara que estaba, prometiendo todo un guzmán de alfarache. El pantalón a las ingles se le caía a cada paso. Él, mano levantarlo. Levita, casaga, ni chaqueta. No había para él que buscarla en su guardarropa, sombrero, Dios, le dé. Camisa era todo lo que tenía. Salida y abombada alrededor. Vivo como el diablo. La cara, un ginecillo. Su compañero es rubio, pero largo y liso como estipión africano. Garzo los ojos, blanca la tez, según que muchas veces el pueblo sale en príncipes de sangre real. Este hijo de Luis XIV, a quien su padre hubiera puesto más cara de fierro, como al otro su pobre hermano, no está requiriendo sino escuela y colegio para venir a ser periodista republicano y romperse la cabeza con Pablo de Casagnac, el clérigo de Misa y Oyaque, de Canorinja en Canorinja, pasa al obispado y asido de la mitra reparte bendiciones y excomuniones a tontas y a ciegas. Y, ¿por qué ese blibonzuelo no ha de venir a ser diputado, ministro o aún presidente, si tiene la vena revolucionaria y sabe dañer el pandero? En manos está el pandero de quien lo sabrá dañer, dice un refrán. Si, asonante, de los del comendador griego en las repúblicas de la Grecia, el panadero era el valor, la virtud, la elocuencia, el patriotismo, alcibiades, arístides, pericles, foción, tenían en la mano el pandero y lo tañían y al son de este instrumento civilizaban al mundo y volvían gloriosa su gran patria. En la República Romana el pandero estaba en manos, reinando las virtudes del cincinato, Fabricio, Camilo, Julio y después de Cicerón. Esos le habían hecho dañer y fundaban la libertad y exterminaban a los bárbaros invasores y volvían a Roma la señora del mundo. En las repúblicas de Italia el pandero estaba en manos de esos sabios florentinos, esos sabios genoveses, esos valientes venecianos que, siendo un puñado de hombres, se las tenían tiesas a un rey de Francia o le apretaban las clavijas al gran turco. En nuestras repúblicas, duele, confesarlo, el pandero es cuartel, la revolución, la inmoralidad, la ignorancia, sin que en el encumbramiento y el poder de ciertos pentapolines del atremangado brazo entren por nada, valor, punto honor, amor patrio, inteligencia, nada. Pues, ¿por qué aquel chiquitín, con cara de Gil Blas de Santillana, que Herculano tenía delante, no había de estar guardado escondidamente para príncipe democrático y ser dentro de poco gran capitán, gran general, y regir con la uña y la bayoneta los destinos de su pueblo? Sea de esto lo que fuere, aquel inglesito andino se abrazó con una pierna del señor extranjero y se estaba a mirarle para arriba mientras éste le acariciaba la cabeza diciéndole Macario, Macario, ¿te han puesto ya en la escuela? El que cultiva el amor de los niños está libre de mil males. La inocencia tiene cierto prestigio lo que, si no disipa del todo los malos pensamientos, desenturbia el alma y la pone a volar rigera por los ensueños de la felicidad. Este poder de los niños debe tener fundamento verdadero cuando ha pasado a convertirse en convicción general y profunda. El filósofo que aconseja al hombre desgraciado y triste acompañarse de un niño piensa lo mismo que esa buena anciana que deshacía el encanto yendo a pasar con un niño en los brazos por un lugar de cual estaba apoderado el demonio. El culano tiene fe sin duda en el influjo de la infancia y sabe que en medio del crimen mismo son descuentos que nos hace la justicia divina, el amor y la protección de la inocencia. Retraimiento, meditación, apego a la soledad, tristeza, negra y profunda muchas veces, odio por sus semejantes, no, ni desprecio sistemático e injusto por la sociedad humana. La misantropía, dice el príncipe de los filósofos, nace de la experiencia que vamos haciendo de los hombres y de aquel prurito de generalizar lo que por ventura no corresponde sino a corto número de individuos. La misantropía que no tenga origen en las virtudes será enfermedad y locura. Dios no nos ha echado al mundo para que nos aborrezcamos sino para que nos amemos unos a otros. Mas, esa tirria que algunos corazones bien formados, algunas almas puras, conciben por sus semejantes, siempre es horror al crimen, horror al vicio y acervo desengaño de las esperanzas que abrigaron al principio de ver sus inclinaciones bien trabadas con las de otros hombres. El odio nace del amor y esta paradoja comprobada por el filósofo, llorada por el poeta es una verdad terrible. Childe, Harold, René, o Berman son personajes sublimes que representan la naturaleza humana caída y bregando con las perversidades, las ingratitudes y las infamias que no pueden remediar. Las castigan con negro aborrecimiento en los autores y dueños. El amor de Dios hace mi daño en tiempos antiguos. El odio al mundo ha hecho solitarios en todos los tiempos. Herculano se retrae, pero no huye. En su patria nadie sabe lo que ha sido, porque nadie le conoce. En el lugar de su refugio es hombre austero, no montaraz meditabundo, no melancólico, raro y válido, no del todo extra, no al trato social. Le respetan los hombres, las mujeres le miran con cierto vago temor prendido en curiosidad. Cuando algo le preguntan de sus antecedentes, no responde. Ni ahí quien porfíe, ese silencio gravita sobre los indiscretos como la imprudencia consolidada en necedad. ¿Qué está haciendo a solas en su casa toda la noche? Sus ventanas alumbradas hasta el amanecer son perpetuo asunto de cavilación para los vecinos, porque saben que no se acuesta. Unos dicen que busca la piedra filosofal, otros que tiene conversación con un espíritu que evoca a la manera del conde Malfredo, otros que le persigue un espectro pidiéndole cuenta de lo que saben que horrendo crimen. La sombra de ese huésped extraño pasa y repasa los ojos de los que desde lejos le están observando. Se pasea, medita, padece con los recuerdos, vive con la esperanza o muere con la desesperación. Los que son para alcanzar el mundo de dolores que, en forma de olas bravas se agitan en el pecho de ciertos grandes desgraciados, le compadecerían sin duda a ese si se atrevieran a compadecerle. Más como en la lástima hay algo de humillante a los hombres superiores, no los podemos compadecer sin ofenderlos. Nunca se dirige nadie a esa noble fiera que no salga con su empeño y, en habiéndole visto cara a cara, en habiéndole tomado en el oído esa voz sonora, limpia, musical, ya sus detractores mismos no tienen otro afán que ir haciéndole lenguas de herculano. Si él busca a los demás alguna vez, todos saben que es para hacerles favor, para pedirlo nunca. Tal es, antiguo filántropo iba en pos de los necesitados, los desgraciados, huyendo cuidadosamente de los ricos y soberbios. Entre las familias distinguidas de la ciudad, la de don Diego de Sufren prevalece por la práctica de las virtudes y la consideración pública de que goza justo título. Es don Diego, caballero chapado a la española, cuyas costumbres sencillas alpar caristocráticas, vuelve a su casa al centro de las personas del más lustre del lugar. Herculano fue de los concurrentes los primeros días de su llegada, bien recibido siempre, así du nunca. Él sabe que de la familiaridad al menosprecio no hay ni un paso. Y sólo quien sabe a sí mismo entenderse con las delicadezas y las aprehensiones de la sociedad cortesana escatima sus visitas hasta volverlas sumamente raras, de suerte que su presencia es siempre objeto de sorpresas y agradecimiento para los que se agradan con su visita. Pero sin ocurrencia escandalosa, sin motivo ostensible, se retiró de casa de don Diego hasta el punto de quedar por desconocido. ¿Vano capricho? ¿Razón secreta y poderosa? Nadie lo supo. ¿Creyeron? Sí. Notar los zahoríes de la tertulia cierto cambio en el humor y aún en las facciones de Sáfira desde la desaparición del extranjero. Záfira, hija única del señor de Sufrén, tiene el cetro de la moda en la ciudad. Joven de veinte años, su estatura es más que mediana, sus carnes alimentan esa gordura de buena salud que, sin hacer ostentación hacia afuera, están rompiendo con su voluptos y da expansiva los vestidos por donde quiera que estos deban estar ajustados a los miembros. El seno blanco ostenta una comba primorosa y, del escote adentro, dos pechos de cisne forman las prominencias donde tropieza el alma del que la mira y se queda allí encantada para siempre. Diana no tuvo mejor porte ni pareció más perfecta a los silfos invisibles cuando ganaba lo más secreto del bosque para bañarse a cuerpo desnudo. El pelo extendido por la espalda hasta la gorda pantorrilla Zafira no amenesté a los favores del arte para brillar por la hermosura su color es la resultante del jazmín y la amapola un blanco sonrosado que en vano irían a exigir del pincel las pretenciosas ella no ella no sabe lo que es afeite ese pecado nefasto contra la belleza apagador impío de la pasión que gusta de arder con sencillos y puros combustibles su cabellera negra y profusa de la cintura abajo están dando todavía su boca no es chiquita antes puede llamarse grande y es preciso que lo sea para que alcance en ella ese mundo de gracia que en forma de sonrisa está depositado en sus labios sus ojos son rasgados negra la pupila las pestañas largas están sombrando el amor que reposa debajo de ese suave párpado zafira es apacible de poco hablar y mucho sentir si esos suspiros que azul la se echa húmedos en lágrimas son señales de sensibilidad y ternura con todo era fama que nadie había sorprendido en ella sin tomás de amor siendo por el contrario de dominio público que los más apuestos mancebos habían visto fallidas sus esperanzas respecto de esa cuya mano estaba quizás guardada para el más feliz de los mortales andando a pasar un día por las márgenes del río la convidaron esas ondas claras que sobre dorada arena van rodando lentas y pacíficas ganó zafira con sus dueñas un recodo circuito de iniestas y gallambas y allí poniendo el pie desnudo entre guijos blancos y amarillos la túnica de lino encima empezó a tomar posesión del agua con infantiles alaracas hundida hasta la rodilla eran de ver esos aleteos de oro péndola que con que alegraba las orillas asordando las grutas de verces juncos y rojas flores donde las náyades estaban escondidas a mirarlas llenas de admiración cedió la arena a la presión del cuerpo y ella bajó cosa de media vara se asustó la hermosa pero siguió riendo la arena aflojó más la niña tuvo miedo y quiso ganar tierra seca sus esfuerzos no hacían sino perjudicarla la arena se iba abriendo ella bajando sumergida hasta el cuello dio con la corriente que la arrastró a medio río débil carga para ese formidable caudal se fue como una pluma se botó al socorro una criada sin más afecto que ir ahogando por su cuenta a este tiempo desembocaba por el lado puesto un jinete al galope en un poderoso morcillo alcanzó este a ver al poético naufragio una casa blanca en medio del verde río unas manecitas de hadas subiendo y bajando una cabellera de mujer que se hundía y reaparecía selim gritó el caballero para animar a su caballo y de un salto y cuatro braceos estaba junto al cuerpo perdido echarle mano por la cabellera de un solo impulso ponerle sobre el arzón de la silla y picar de nuevo al noble bruto fue solo uno selim entonces poderoso triunfante salió nadando y ganó tierra la joven había perdido el conocimiento pero no estaba muerta una tenue respiración daba testimonio de la vida no había que hacer sino volar a la ciudad con el casi cadáver cuya hermosura estaba admirando el contenido a la muerte esta fue la primera idea del caballero más luego recapacitando en que la fuerza de la corrida pudiera perjudicarla y en que el respeto al pudor le aconsejaba ese expediente depositó el cuerpo en el suelo en brazos de dos negras criadas y a espuela batida el caballo de un empelón estuvo en casa del señor de su fren la generosa mujer que se votara a la muerte en pos de su ama fue salvada por un terranova como un león que la lengua afuera venía galopando tras Selim al cabo de veinticuatro horas Zafira tuvo fuerzas y ádimo para preguntar quién la había salvado el culano respondieron ella guardó silencio la guerra civil bramaba por entonces y hacía pedazos la comarca liberales y conservadores o sea rojos y godos habían venido a las manos con ímpetu y valor dignos de causa grande los romanos no tomaban prisioneros en las guerras civiles todos los vencidos eran pasados a cuchillo desde ellos hasta nosotros las guerras entre padres e hijos son más cruentas y bárbaras que las internacionales la quijada de asno es la peor de las armas y no se tome esta por locución exagerada ni vaya nadie a requerir malicia en el autor de este relato pues las naciones que se aprecian de más cristianas y civilizadas son justamente las que en otro tiempo nos están dando lecciones de impiedad y barbarie sino que parece anexo a la naturaleza humana esto de romperse en casa el freno de las pasiones con más violencia que fuera de ella computando nuestro amor fraternal por el número de parricidas los franceses en sus guerras exteriores jamás han sido tan desaforados como en las domésticas el terror y la cúmune serán monumentos inmortales plantados en medio de la historia por cuyos jeroglíficos las generaciones futuras vendrán en conocimiento del grado de maldad y locura a que podemos llegar los hombres esta atroz flaqueza no es el gaje de esta nación más antes del género humano todos los pueblos hacen lo propio sujetos a esa negra ley que Caín grabó en el pórtico de la tierra libertades y conservadores o lo que es lo mismo verdes y azules liberales y conservadores huelfos y giberinos avencerrajes y cegríes se estaban combatiendo sin tregua y degollando sin piedad en esas provincias después de varios combates sangrientos los godos amenazaban con entrar a sangre y fuego en la ciudad de Zafira y los vecinos todos con sobrada imprudencia pusieron en cobro sus haberes los cuales a muchos de ellos pudieran después haberle salvado la vida por ser tan antiguo y manual esto de poner precio a la garganta de nuestros hermanos vencidos los rojos a corta distancia cayeron los codos en efecto sobre la ciudad indefensa no hubo degüello ni saqueo no hubo sino contribución de guerra y en el hacerla efectiva anduvieron los vencedores tan activos como inexorables aquí fue lamentar la indiscreción de los ricos en haber traspuesto sus bienes de fortuna aquí el arrepentirse de semejante arbitrio las casas con guardia las señoras con centineras de vista los hombres que habían permanecido en el lugar eran rudamente maniatados y presos en tanto que satisfaciesen la justa y debida cuota impuesta por el vencedor don Diego de su fren con fama de rico tuvo sobre sí cuatro mil pesos en oro con plazo de veinticuatro horas no era don Diego hombre de sufrir ultrajes por semejante bagatela pero el diablo era ni los tenían sus amigos habiendo como hemos dicho depositado lejos en lugar seguro dinero y prendas de todo linaje el día de la evacuación de la ciudad por el enemigo el señor sufren la soga al cuello a pie de una sarta de prisioneros salía con la tropa Dios sabe a qué fortuna Príamo no fue más venerable que este noble anciano alto el rostro larga la barba iba marchando amarrado mientras su familia en negra desesperación no hallaba remedio a tamaña cuita salido ya habían ya del pueblo cuando un oficial de órdenes a caballo viniendo al trote presentó al coronel de la poner en libertad al señor de sufren en cuyas manos consiguió luego este documento don Diego de sufren cuatro mil pesos en oro quito y solventado el general el señor de sufren halló a su familia hiriendo el cielo a gritos la sorpresa fue igual a la admiración y a la alegría quien consiguió el dinero quien sacó el recibo nadie lo sabía hubo solamente quien dijese haber visto a herculano entrar por una puerta la excusada a casa del general el señor de sufren le escribió a este en el acto dándole las gracias de la libertad y la vida y acompañándole de una vez un pagaré de cuatro mil pesos en oro herculano contestó que no tenía noticia de semejante caso y devolvió el documento todos estaban confundidos zafira solamente no dudó ni un instante de que herculano fuese el salvador de su padre avisus avisum invocats dice la escritura un abismo llama a otro un mal no viene solo dice el refrán la escritura sagrada y el pueblo son dos fuentes de verdaderas infalibles en la una está depositada la sabiduría eterna en forma de dogmas y exorciaciones en la otra hierve la experiencia en figura de dichos proverbios o adagios que encierran debajo de su ordinaria corteza una máxima filosófica una regla de conducta o un sano aviso de política el mal es cadena de muchos eslabones un eslabón viene asido con otro y así cuando llega el principio hemos de esperar que llegue el fin de esta negra serpiente en cuyos anillos gimen los desgraciados una noche cuando los perros ladraban y los gallos cantaban perdidos en oscuro silencio las campanas de la iglesia comenzaron a tocar arrebato y con tal ahínco que los vecinos todos saltaron de sus lechos temerosos de algún grave acaecido como verbigracia un súbito regreso de los godos más no era sino la casa del señor de su fren que estaba ardiendo en llamas toda prendida desde el pie hasta la cumbre acudió la gente mucha y muy aparejada para el salvamento ya porque eso tiene el fuego que apaga el odio y la envidia misma ya porque ese buen cristiano era el hombre más bien que sus vecinos que nunca habitara pueblo ni ciudad dos bombas rodando sobre el empedrado con marcial ruido acuden al instante y se aperciben para la lucha con sus cuellos largos y afilados sorbiendo a fuertes aspiraciones el agua del pozo empieza luego a vomitar chorros foribundos y a herir el foco del incendio en irritada curva que va y viene por considerable circuito el agua y el fuego son enemigos a matar siempre encontrados estos dos elementos cuando pueden venir a manos es ver la hazaña con que se aferra el uno sobre el otro bien como el tigre y la boa en las selvas africanas hacen gemir los grandes ríos con sus peleas estridentes acometiendo el fuego en los dominios de su conquista ruge se ennegrece saca el cuerpo y sale chisporroteando feroz por otra parte la lengua encantada le persigue le azota le aterra el fuego hirviente por dentro consume ávido los raudales enemigos y sobre su ruina se levanta más colérico y ufano grandes vigas tronchadas por la mitad componen ángulos candentes otras quemadas en un extremo han caído y se están como pilares vivos las soleras extendidas sobre las paredes arden a lo largo cual cebo de una máquina portentosa destinada para hacer volar el mundo las puertas a medio quemar yendo y viniendo sobre sus gornes con el viento parecen banderas agitadas por las furias el pavimento está echando torrentes de irritado y negro humo y un resplandor inmenso alumbra el cielo amenazando las llamas a la bóveda celeste gime el hacha lo despedaza todo y el hombre que en estos casos siempre es héroe arrastra la muerte se agita como un genio dentro de ese alto infierno y hace esfuerzos sobre humanos junto con el agua su aliada pero cuando el fuego agarra bien nadie le puede palacio templo casa en su poder son pavés no implume en garras de alcotán débil ciervo en uñas de jaguar sanguinario el maderamen de la que ahora es su presa está crujiendo ya lo que no ha sido consumido va a caer fracasado y en breve el edificio que abrigaba en su seno riquezas y comodidades será montón de negros troncos al pie de paredes enlobegrecidas sus habitantes se han salvado todos menos uno aquel cuya vida es más preciosa el más amable el más querido Zafira exclama en las calles un anciano alargando los brazos Zafira grita una matrona en ademán desesperado Zafira dicen todos una mujer vestida de blanco entreaparece por las llamas que circuye en la sala principal desmelenada aterrada mira donde quiere y no haya paso las gradas en cenizas los balcones ardiendo el pavimento mismo el pavimento empieza a levantarse en ráfagas brillantes perdida esta Zafira esa cabellera que envidiaría nuestra madre Eva para cubrirse en el paraíso esa garganta de Rebeca blanca bien torneada alta sobre los hombros ese pecho sobresaliente frontispicio encantado de la felicidad todo va a arder crujir echar humo y caer hecho un horrible tizón en medio de la angustia general hay que un hombre rompe las llamas por atrás y con la velocidad con que el águila cae sobre el cisne la toma por la cintura y en de una cortina en llamas salta por la ventana y reposa sobre el tejado inferior de la casa vecina por la escalera bajaron a tierra Zafira estaba medio muerta pero sin lesión ninguna cuando al otro día abrió los ojos en la cama y preguntó quién había sido su salvador oyó que respondían Herculano silencio cavilación palidez lágrimas ocultas estaban declarando que el amor de Zafira era ya profundo e incurable los godos han llevado lo peor en varios encuentros andan a la deshilazada y es muy de temer que vuelvan a la ciudad bien para cobrar aliento bien para saciar la venganza que ahora es grande porque saben que sus vecinos han ido a reforzar el enemigo con personas armas y dinero temblando se halla el pueblo los perseguían el ejército liberal más será tarde a quién volver los ojos donde buscar amparo una mañana un tropel de campesinos que vienen huyendo advierten que el enemigo llega mujeres a las iglesias hombres a los subterráneos niños a los agujeros se dieron todos tan buena prisa en esconderse que cuando los invasores feroces y terribles a paso de carga y bala en boca entraban en la ciudad la hallaron como encantada suyos fueron los hogares desiertos si alguien había en ellos bien escondido estaba pero los escondidos de las entrañas de la tierra eran sacados a la luz del día y para qué en una casa una mujer joven está viva lucha con dos hombres jayanes barbiteños de color bajo parecen moros de túnez los bandidos la desesperación les comunica fuerzas ese torneado gordo brazo como si fuera suyo el nervio del brazo del arcángel miguel le tiene mancornado a un violador impiliéndole hacia tierra por la nuca en tanto que el sátiro ha profanado el virgen cuerpo con levantarle los vestidos hasta la rodilla el otro procura derribarla contrarrestando por dicha a su socio en el crimen de suerte que las pocas fuerzas se mantienen en el equilibrio contra las muchachas hasta que el socorro divino desciende sobre ella y la liberte el pudor hace la última resistencia va a sucumbir sucumbe el culano salta allí en ese instante con mano de hierro le hace por los cabellos al más próximo al delito le obliga a enderezarse le repele a cuatro pasos y poniéndole de frente le vuelta la tapa de los sesos el otro pícaro no huye echa mano por su bayoneta y arremete por el intruso este sereno y hábil se sirve de su revólver como de florete quita el golpe y de un balazo en el corazón le extiende cuán largo es en la tierra la muerte la muerte de el culano era segura si dios no hubiera querido que a esa hora misma ganando los rojos en la ciudad al paso de la carga no diesen buena cuenta de los enemigos el degüello fue espantoso porque hubo resistencia si algunos quedaron con vida huyeron a los montes y el pueblo salió como de la tumba pálido y desencajado esta ocasión Zafira no tuvo necesidad de preguntar quién había sido su salvador le vio y le oyó y cuando ese hombre hermoso estaba allí de pie contemplándola con mirada indecible ella cubriéndose el rostro de vergüenza se tiró de rodillas ante él y rompió a llorar en desahogo sublime este fue el último paso de la guerra dos meses hacía que reinaba en la ciudad paz y consuelo dedicándose grandes y pequeños a reparar sus males aunque no a enjugar el llanto que tantas desgracias mantenían fresco y volvían decoroso Herculano dejó hasta de pasar por la calle del señor de su fren le debían varios favores delicadeza hidalguía le aconsejaban no mostrarse ni poco ni mucho a personas tantas veces salvadas por su generosidad por su valor que uno de los visos más brillantes de la grandeza de carácter suele ser ese como desentendimiento nobilísimo que pudiera comunicarnos ventajas sobre los que nos deban vida o honra los cuales si no son ingratos suelen convertir en flaqueza su agradecimiento una noche tarde de la noche están durmiendo todos Herculano se halla en pie se ocupa en medir sus pasos su aposento Belzebú echado por ahí de largo en largo ronca a modo de león profundo es el silencio la naturaleza recogida disfruta el sosiego de su oscuridad y su tranquilidad en ese sueño en el que ella misma gusta yacer cuando no la sacuden vientos ni truenos asordan sus oídos un gallo echa su canto a la distancia largo o melancólico una ave nocturna pasa de matorral a la torre dando gritos Belzebú de pronto se pone sobre sus cuatro patas enarcando las orejas no ladra porque no tiene licencia para esto dentro de las habitaciones Hercula no suspende el paso presta atención oye un tenue roce asonado en la puerta cerrada sin emparejar no es nada Belzebú quieto el perro se echa de barriga alargando el hocico sobre las dos patas delanteras en esta postura vigilante que nada es menos que ganas de dormir Herculano sigue andando a cuatro vueltas el perro en pie veloz como un relámpago Hercula no se detiene calla observa una sombra tímida ha empujado la puerta Hercula no cree en los espíritus de la atmósfera en los genios aéreos que rodean invisibles a los mortales más ni teme apariciones ni le aterran hombres vivos travesuras del viento Bezebú échate el perro se echa de mala gana su amo sigue andando de repente se abre la puerta una mujer vestida de negro comparece allí y se queda inmóvil dentro del umbral Herculano y Zafira se hallan frente a frente a medianoche en una casa abandonada sin testigos si no es la más ciega de las pasiones pálidos mudos algunos segundos se contemplan cuando Zafira recobra su espíritu da cuatro rápidos pasos un grito y se echa desmayada en brazos de su amante fin